Una estudiante mexicana crea croquetas anticonceptivas para los perritos callejeros. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Tecnología en Sonson TV Noticias. Desarrolló y patentó un método de control de la natalidad que no es invasivo y no tiene efectos negativos en las razas. Está en etapa experimental. Nuestra idea es encontrar una solución que no sea dañina para los perros o invasiva como esterilización quirúrgica. Además, también hay otras formas de esterilizar a los perros que pueden causar problemas. Cierro comillas. Dijo la estudiante Seila Iraiz Peña Corona. Cabe destacar que durante diciembre y enero, en las épocas navideñas, las personas suelen regalar cachorros y muchos de ellos terminan abandonados, empeorando el problema. Esta podría ser una buena solución.